Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada semana, las mejores jugadas. En esta ocasión vamos a ver 10 skins increíbles luego hasta segunda central con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver estas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Vamos a ver a Simple haciendo el caculi con una UMP. No sé qué tan bien te va a salir, compañero Simple. Vamos a ver. En ese caso, ¡ojo! Le ha dado a Jesús. Bien. Ha necesitado saltar dos veces. Mata también a Nurse. Tan solo le queda uno. Simple con una UMP, que yo no la cojo ni con un palo. Se hace tres headshots. Uno para tres. Sensacional. Ahora vamos a ver... Vamos a ver un clip con AVP. Sirson, me parece, que pone aquí. Vale, perfecto. Mata primero. No scope sensacional, Alon. Mata el tercero. ¡Uh! ¿Le ha dado? ¿Se lo es? ¡Qué le paso, eh! ¡Mama! En fin. Seguimos. Carrigan, uno versus dos, jugando con su cerebro. Me lo mata primero. Mira, hablando de Sirson. Hablando del rey de Roma. Vale. Coge la bomba. Y Carrigan le está leyendo perfectamente, tío. ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Mama! Le podría haber acuchillado y todo y ya sería la mega humillada. Me hago un 3K jugando al Wisman. Bueno, pues, tu amigo. ¿Cómo le ha metido ese tiro? ¿No? ¿Pero este tío? Yo creo que el clip, o sea, el tiro, el mejor de todo es así, el que le ha dado a su compañero. Seguimos. En fin. Con un ace a Deagle. 14 a 4 van ganando los BTs. Y encima este tío va a humillar a los terroristas. Sacándose la tula a pasear. Muy, muy buen clip. ¡Amo la P250! Vamos a ver. Situación de 1 para 5. ¿Y se va a hacer el ace a ver? ¿Qué es la cuesta? Están bien posicionados, eh. Vale. Me parecería algo raro en la fin. Ah, vale. Se había algo bugueado al cuarto. Situación de 1 para 1 a 12 de vida. El otro solo le vale una bala. ¿Con una balita? Y se lo hace. Era chungo ese flick, eh. Muy, muy top. ¿Un ace? No. Un bot se hace un ace. No. Tío. O sea, ¿en qué momento? A ver, van con Glock. Van con Glock. Las cosas como son. Pero son que se acaba de hacer un ace al bot. O sea, yo soy el equipo enemigo y mamá. Y seguimos con un clip de Rigo que dice, chicos, me voy a comprar una deagle, voy a pusear y los voy a reventar. Y es lo que hizo. El mapa terminó 16-11 para Batman Eagles. O sea, vemos que todos van full eco, ¿no? Y van todos con USP, exceptuando su deagle. Y como veis, rusia con un par de huevos. Y se jodian todos los refineros. O sea, tienes que tener una seguridad en ti mismo para hacer eso. Sensacional, eh. Jugando en plata. Vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos y chicas. Bueno, lanzar a Flash. Yo quería quedar ronda de pistolas, pero no, porque vemos una scout por ahí. Y se vienen las mulladas, ¿no? Ahí vemos al primero. Al segundo. El tercero se la ha puesto de frente. Pero vamos a ver. Bueno, cosas que pasan. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección, un ace a Deagle por un joven talento francés. Pon aquí. Oye, faltan cámaras, ¿no? De caster. Pero bueno, espero que no esto para ver el clip. O sea, es el tío de la derecha. Está flipando, eh. Mama las galletas. Me acaba de meter este tío, tío. Imaginaros perder. Ir perdiendo 8-2 y que te haga un ace de este site. Una locura. Segunda sección, chicos y chicas. Fail momentos graciosos y cosas que no sabíamos. SQC, ¿qué te pasa con Caché? Mira. Yo, si fuera compañero de SQC, baneaba Caché. En plan, no lo jugaba ni con un palo. Siempre la acaba liando con esa ventanita. Ahora vamos a ver. Dreamhub Valencia. Aurora, ¿qué te ha pasado? Aurora, la otra. ¡No! 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 Dispara el cadáver, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! Es duro, eh. Es duro lo que acabamos de ver. Siguiente, Clave Jr. En el partido excesivo contra Astralis. ¿Qué has hecho, Jr., mi alma? Ahora aquí vemos a Clave. Hoy ya todos puseas. Jr. es tu momento de brillar y me parece que no lo vas a hacer. ¡Ay, qué dolor! El anti-chip de CSGO. Ah, está en Magistral. 73-2. Pasa por aquí. Todo Hesor Wallbank pasa por aquí. Level 0. Sigamos. Hostias, ojalá lo arreglen. O sea, si con el Soul C2 pueden arreglar esto. Sería maravilloso. Y, último clip, antes de acabar el vídeo de hoy. Somda y ya un benchado. Porque a cuchilla simple... ¿Lo dice simple, textualmente? ¿Vamos a escucharlo? Somda y ya un benchado. Sí que lo ha dicho, sí que lo ha dicho. Ay, eso no lo deberías haber hecho. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.